No soy yo quien andas buscando, no sé tú pero yo quiero volar muy alto Dices que soy yo la culpable de todos tus males, que pude pesar el amargo Que no escucho tus plegarios, que no hago lo que me pides, mientras siento que me arrastro De un solo color, fuera de lo dinámico y el estrés, lo que hay es lo que ves Yo no quiero tus modales, ni que por mí te sacrifiques, ni que te quedes, ni que te marches No necesito más padres, ni leyes por las que regirme, para quererte y amarte Sin fin para sentir, andar sin rumbo por el mundo y después ser niña otra vez No cambiaré nada que tú no sepas amar No soy yo quien andas buscando, no sé tú pero yo quiero volar muy alto Y caminar hacia el sol, mientras la lluvia cae Y escapar del pecho que nos triva del cielo Resinación Cuando sabes que eres libre, pero se te hace imposible fundirte en un abrazo Si es miedo, frustración, aquello que nos impide amar sin devorarnos Nada hay De un solo color, fuera de lo dinámico y el estrés, lo que hay es lo que ves No cambiaré Nada que tú no sepas amar No soy yo quien andas buscando, no sé tú pero yo quiero volar muy alto Y caminar hacia el sol, mientras la lluvia cae Y escapar del pecho que nos triva del cielo No soy yo quien andas buscando, no sé tú pero yo quiero volar muy alto Y caminar hacia el sol, mientras la lluvia cae Y escapar del pecho que nos triva del cielo Nada que tú no sepas amar 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 Gracias por ver el video.